Buenos días, amortiguador de suspensión Camilo Medina Vamos a hacer el mantenimiento del costado derecho de suspensión de una Renault Duster En este carro vamos a cambiar amortiguador, soporte de amortiguador y tijera Ya empezamos a trabajar Proceso para quitar el amortiguador de la Renault Duster Lo primero que hacemos es soltar el muñeco de la barra estabiladora Para verificar el estado en que esté El cable en la ABS Se quita Este es un soporte de la ABS Que sostiene los cables para que no queden volando Vamos a hacer, vamos a hacer Vamos a hacer Estamos desmontándolo Con mucha precaución para no romper ningún cable del ABS Y pasamos a la máquina Vamos a desarmar El amortiguador Lo vamos a revisar manualmente Este guardapolvo se ve en buen estado El recubre, el amortiguador para que no le entre tierra Y barro para que rompa lo que tenemos el estado La presión está bien El gas está funcionando Porque el amortiguador está haciendo fuerza para salir Torcedura no tiene El amortiguador tiene una vida útil Puede trabajar mucho más tiempo Porque no tiene manchas negras Los retenores no se ven con fuga Este amortiguador está en buen estado El cuerpo está bien No se ve torcido por ningún lado Decimos que este amortiguador puede trabajar El amortiguador Nuevamente para hacer la parte correctiva El cambio del soporte Recogemos más En la máquina Hechiza Fabricada por nosotros Para un mayor rendimiento Mayor seguridad Que no las neumáticas Y los ganchos Las neumáticas Es un poco más rápido Pero El manejo es un poco más demorado Sacamos el rodamento Miremos que está girando bien No tiene problema No se frena No está roto Siempre lo hacemos por el nuevo soporte Industria Nacional Que nos da garantía de 6 meses Y Vamos a apretar Procedemos al montaje del amortiguador Procedemos al montaje del amortiguador